En cuanto a este movimiento del año 2023, donde además también pasaron cosas familiares, yo te doy una disculpa porque el día que teníamos programada la nota, yo no estaba en un cativo y anteriormente, bueno, sabemos lo que pasaba en el entorno de tu familia, en tu seno familiar y personal, también una parrida muy importante, creo que solamente por redes te había saludado, me cuesta mucho, lo he vivido, lo he pasado y me cuesta muchísimo saludar a la persona con la palabra justa, así que creo que, bueno, potencialmente ha pasado todo esto que... Obviamente, porque yo hice tanto un poco el día de cumplir un mes sin mi papá físicamente, agradecerte el mensaje porque llega y ya está a mí me acaricia el alma, el tuyo como de cientos de vecinos y conocidos que alivian la carga, y creo que eso también está bueno, obviamente con el dolor, con la tristeza, pero también con el claro objetivo de ser ahí, de levantarse, de ser sostén en la familia, más aún hoy de esta responsabilidad, este compromiso enorme que le han dado todos los recién al cativo y a partir del 10 de diciembre de conducir los destinos a la ciudad, es curar las heridas, quedarse con lo bueno, organizarse y meterle para adelante, entonces obviamente y de vuelta, porque también lo he hecho en varias oportunidades, agradecer ese cariño que llega, que llega, si no es con un beso, con un abrazo, es con un mensaje que está bueno también, así que, nada, listo, hacia ahí y para adelante. Bueno, en este tiempo seguramente has trabajado muchísimo, la última charla era que comenzabas un nuevo tiempo, ver tema gabinete, ver tema de agenda, seguís en la función de concejal, así que contame, hermano, cómo te has ido acomodando a tanto cambio. Bueno, obviamente que uno venía preparado, pero claramente cuando suceden los hechos nunca terminan siendo como uno de los que lo habían pensado, pero en eso creo que el orden y ser organizado hallo mucho, por un lado, la vida privada y esto de contable, también pensando en transición, la familia, como ando, sumado allá a repensar y a armar el futuro gobierno, en eso estamos bastante avanzados, tenemos las personas que van a llevar adelante cada rol, que hoy ya estamos trabajando y activando el gobierno, ¿no? O sea, qué vamos a heredar, cuál es el formato que vamos a continuar, qué sí, qué no, con qué recursos humanos, cómo eso también se va a organizar, las primeras acciones, contactos con todo lo que signifique los vínculos, los digo, empresas, proveedores, quien den soporte al municipio, y nunca perdiendo también la de hacer paño con la gente, ¿no? Porque nosotros le damos una propuesta de 120 lineamientos de trabajo, que también van a ser nuestro norte, pero hay que ir pensando el día a día y la transición, entonces trabajamos fuerte en eso, sin prisa pero sin pausa, hemos armado un gran equipo, creemos conveniente darlo a conocer a la sociedad después del 10 de diciembre, ¿no? Yo te lo decía porque me he hecho también ansiedad y pregunta a la gente, obviamente que la columna vertebral de ese equipo va a ser de que vencemos, de que nos acompañan desde hace mucho tiempo, pero también nos permitimos sumar a personas que tienen experiencia, conocimiento, que van a venir a potenciar nuestro trabajo y que no venían militando, claramente también la gente va a ver eso, y nada, preparando eso con muchas expectativas positivas y con responsabilidad, ¿no? Creo que hemos sido muy cuidadosos, somos muy cuidadosos en el manejo también con la transición, y muy respetuosos también con el trabajo que está llevando Carly de adelante, hemos tenido contacto a través del Consejo de Libertad, también estamos en contacto, y bueno, también pensando en cómo, en qué país se va a insertar para un cativo, digo, ¿quién va a ser el presidente bajo qué esquema? Entiendo que hay mucha incertidumbre, pero con la tranquilidad que nos da el dejar todo día a día, ¿no? Esto de todos los días al 100% y voy a dar la cabeza en la almohada pensando que, bueno, un día más que hoy di todo, y eso para mí me llena de tranquilidad también. Después algunos sin sabor, otras cuestiones que salen como queremos y otras que no, pero bueno, digo, lo privado pasa por el trabajo, más pensando en el esquema de gobierno, parte del 10 de diciembre y los primeros tiempos de gestión, más es ese rol de militante de la vida, de participar, de escuchar, de estar también interpretando qué pasa, y por eso también estuvimos el 13 de agosto armando el esquema de fiscales, acompañando, defendiendo los valores que nosotros creemos que nuestro país es esto y por hoy, junto con el cambio, entonces por ahí andamos. Bien, antes de pasar a esto del 13 de agosto y de continuar con esta línea que todavía tenemos por delante de elecciones, me gustaría, porque hace muy pocos días también dialogaba con Carly, en cómo se prepara esa transición, ¿no? Más allá de cómo va a ser el acto que creo que en privado algo también hemos charlado, es qué pasa de acá al 10 de diciembre, ¿no? Qué rol tiene este gobierno, esta gestión todavía, para terminar, pero además también con qué compromisos o cómo se maneja el de me voy y qué dejo. Nos mostró a través del diálogo, ¿no? Principalmente la prudencia de o no asumir nuevos compromisos para que hereden, digamos, en el caso de la asunción de las nuevas autoridades, en este caso de tu figura como intendente y todo tu equipo. Estando en el Consejo Deliberante, ¿cómo definís ahora estas sesiones? ¿Qué notas que está sucediendo? ¿Con qué se está tratando de cerrar? ¿Qué se está tratando como temas nuevos y proyectos a poner en funcionamiento? ¿Cómo estás en esas funciones? A ver, como marco general, entender que 32 años del mismo color político hace que perdamos la gimnasia y el ejercicio de las transiciones. Yo comparo esta característica, ejemplo, en Oliva hay un mucho recambio y es algo más normal y habitual. Entiendo que 32 años en un cativo hace que haya mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Nuestro compromiso fue naturalizar la transición, que no sea una carga más para el vecino de un cativo eso. Respetar también el trabajo de Carly por el respeto que yo tengo a él, a Sonia, a todo su equipo. Y obviamente que después siguen estando las distintas miradas, ¿no? Pero como primera cuestión, genera incertidumbre, lo sabemos, la transición de gobiernos, porque durante muchos años hubo un solo poder político, eso lo interpretamos. Nuestro compromiso es que eso no repercuta en la vida de los vecinos en cativo y si repercuta, que es algo positivo, digo. Entonces hemos tenido conversaciones, una conversación con Carly bastante madura, amena. Hay buena predisposición a lo que nosotros querramos sabiendo, pero con la misma contumbreza que digo esto, Laura, digo que hasta el 10 de diciembre quien gobierna es Juan Carlos Guilbao y su equipo, ¿no? Entonces después de eso, sin algunas cuestiones, algunos temas, y también con mi rol de concejal, que tengan que ver con el medio y largo plazo, cuestiones que excedan la gestión de ellos, nos pueden tener a ser parte, digo, pero nosotros vamos a tener el control 100% del municipio a partir del 10 de diciembre. Nuestro rol de tribunal de cuenta o consejo liberante nos puede hacer tener una impresión de algunos temas, pero la integralidad de los temas, la botonera completa la vamos a poder manejar a partir del 10 de diciembre. Entonces vamos a decir, ¿cómo está la deuda? ¿Cuáles son los compromisos que faltan? ¿Las obras que están comprometidas no se van a avanzar? Bueno, esta semana terminaron de resolver un acuerdo por una pauta salarial con el sindicato. Son dos decisiones de... Me preguntaban el otro día el nuevo nombramiento de la directora del hospital. Son dos decisiones del cambio y me parece que está bien. Digo, nosotros le pedimos algunas cuestiones, algunos temas postuales que se llamaron el 25 de junio. Algunas nos las dieron, otras no, nos dijeron. Nos vemos el 10 de diciembre. También creo que respeto eso. Tampoco hago alarde de eso, digo. ¿Y qué sería para vos, por ejemplo, en esto de poder preparar esa transición? O sea, ¿cuáles eran esas exigencias? ¿Se pueden por ahí conocer? Me gustó tener una foto del administrativo, digo, foto, como se dice en auditorio, digo, una foto al 25 de junio para después llegar al 10 de diciembre y ver qué cambió en este plazo. ¿Por qué? Porque ahí sobrevuela siempre una cuestión que pasa tal vez en otro municipio, que cuando un gobierno se va a esos meses, revienta el municipio, pasa planta permanente un montón de empleados, deja deuda, deja la flota automotor reventada, te deja bombas por todos lados, como se dice, eso pasa en otros municipios. Yo en ese encuentro en la sociedad, en la sociedad, y me voy a decir un cativo, como una garantía de exigencia tanto para Carlos como para nosotros a que eso no suceda. Y nosotros, claramente, cuando ingresemos vamos a decir esto es lo que nosotros recibimos, esto, esto, esto y esto, que ahora la botonera completa completa y la integrabilidad del cargo nos permite encontrar cosas que no veíamos, realmente con mucha credibilidad lo vamos a decir, y también vamos a decir lo que está bien, entonces, por eso sobrevuela eso de que en otros municipios no le hayan un montón de helados, de que te pasan la planta permanente, tu monto, bueno, yo quería tener una foto de eso para ver en ese periodo que no sucedan este tipo de cuestiones, encontré buena voluntad, pero tampoco encontré toda la documentación que nosotros exigimos. Bueno, también están en su derecho, ¿no? Nos veremos el 10 de diciembre y cada uno con su manualcito de ellos después de 32 años qué municipio entregan y nosotros qué municipio recibimos. Muy bien. Ahora sí, bueno, un poco esto que recién decías, ¿no? El espacio, el trabajo que siguen haciendo ustedes como militantes, lo que sucedió el 13 de agosto y cómo están parados, mirando, no sé si como observadores o activamente lo que va a pasar en octubre. Siempre muy activos, pero porque además de hoy este rol de intendente, de intendente, de electo, yo sigo manteniendo mi pecho, mi ser, de esto, de militar, de participar, de ser rebelde y pararme ante lo que yo creo y mis convicciones es más allá de los resultados. En eso nunca me van a ver especulando, digo, claramente estamos en un esquema de Juntos por el Cambio, creemos en esos valores, creemos en ese equipo, creemos en esa experiencia para los tiempos que vienen en esta Argentina de turbulencia, de mucha incertidumbre, de mucha insensibilidad social y para el 13 de agosto tomamos todo nuestro equipo, nuestros fiscales y controlamos las dos boletas, ¿no? ¿Viste que está esto de Patricia Bullrich y Donacio Rodríguez Larreta? Sí. A mí me pareció oportuno y muy atinado no expresarme a favor de nadie porque yo había tenido el acompañamiento de los dos a la intendencia y en realidad lo que se estaba discutiendo en ese momento eran formas de liderazgo, ¿no? Las cuestiones más estructurales están de acuerdo y es más, los equipos técnicos son los mismos. Se dio un resultado que sorprendió a nivel nacional, a nivel provincial e incluso a nivel local, claramente. Individualmente, Javier Miller fue la canción más votada, luego Schiaretti y luego Patrice Bullrich en sumatoria junto por el cambio. Sí, en un cativo que fue la única ciudad del departamento, logró más votos, un poquito, ¿no? Pero eso hace que un cativo se pinte de junto por el cambio, ¿no? Y nos pareció algo a destacar pero también a trabajar mucho de cara a octubre. Entonces, sorprendidos, como mucho, por cómo se canalizó la bronca extendida, ¿no? Y empatizada 100% con la gente de votar una expresión como la de Javier Milley, que tiene su legitimidad claramente en un 30% en un nacional, pero también destacando de que hay un reservo cultural, democrático y de valores en ciudades y zonas como la nuestra, es donde más del 30% acompaña la expresión de justo por el cambio, ¿no? ¿Cómo ves a este país que no ha quedado partido en dos como en otros años y otras elecciones, sino que ahora tienen un tercio cada uno? O sea, ¿qué trabajo para el medio pobre, no? No, tablero, claramente, nos corremos de ese bipartidismo de quinarismo, de quinarismo, en donde hay que interpretar a la sociedad. Sí, claramente, le ha dicho que no al quinarismo, no menos del 30%, sacó el quinarismo, más del 70% de la sociedad argentina le ha dicho que no, eso hace también correr un poco el debate a la centro-derecha, por eso Javier Milley está ahí muy fuerte, y claramente nuestra responsabilidad como dirigente, como militante que le ponemos el cuerpo todo el día a lo que creemos en nuestras convicciones, es de que viene un tiempo de muchos cambios, de muchas reformas estructurales, tal vez muchas de las que plantea la libertad avanza, pero que también hay que incorporarle el respeto a la democracia, el equipo, la experiencia, la territorialidad, los intendentes, los gobernadores, claramente hoy que encarna esa posición de cambio radical, fuerte, pero con experiencia y con el equipo es Patricia Bullrich, entonces tenemos que salir a contarle eso a la gente en donde yo entiendo esa bronca que fue canalizada con un voto, pero que también hay que pensar por nuestros hijos, por nuestros nietos, y nos interpela como dirigentes así, a salir a temitar, a patear la calle, a dar la cara, a poner el cuerpo, y claramente siendo un poquito más egoísta en ese sentido, a los uncatibenses nos va a ir mejor con un gobierno justo por el cambio, tengo relación con todo el equipo de Patricia Bullrich, a través de una reunión de más de 100 intendentes con Luis Picard que es el candidato a diputado nacional, hablamos mucho de esto, y claramente el municipalismo y las obras estructurales para el desarrollo productivo en cada ciudad están en la agenda de Patricia Bullrich justo por el cambio, volviendo a siendo un poquito más egoísta y pensando en los uncatibenses en ese sentido también vemos un motivo más por qué trabajar principalmente ahora la consigna es llevamos a Patricia de la lota dejando afuera el kirchnerismo y en un patio mucho por trabajar que Arete sacó casi 27 puntos que era un voto de confianza la figura del gobernador que yo lo respeto muchísimo pero más él como gestor y como gobernador de la provincia de Córdoba ya que como presidente ir a votar es que Arete es casi tirar el voto sacó 3% a nivel nacional y puede llegar a ser muy importante en cómo se termina definiéndolo a las votaciones entonces también vamos a pedir a aquellas personas que confiaron en Juan Esquiarete presidente para los pasos que repiense su voto que lo revalúe que dé una oportunidad a alguna opción que pueda tener concreta oportunidad de ingresos de la votación ¿sabés qué foto? por ahí me queda es la que en la propia ciudad aquí en Honcativo un sector que es el de la mesa sindical no se muestra a nivel nacional con ningún otro movimiento que no sea hoy si lo vamos a mencionar como está el kirchnerismo frente yo me perdí unión por la patria luego es unión por la patria pero en la actual el frente en un tiempo frente para la victoria y frente de todos como fue la transición de la denominación era frente para la victoria frente de todos y unión por la patria vemos que esa foto de los sindicatos en este caso voy a la foto local antes del 13 de agosto a la mesa sindical prácticamente se la vio y la vimos en fotos y participó de un solo encuentro una sola convocatoria ¿han tenido ustedes acercamiento? ¿se los invitó a las otras charlas? no a ver en el esquema local yo tengo la responsabilidad de tener diálogo absolutamente con todos los sectores más aún a quienes representan a los laburantes yo tengo diálogo con muchos de ellos desde hace mucho tiempo respetando las diferencias y las pertenencias políticas y partidarias porque me parece que la defensa del trabajo de la producción de los derechos de ellos están por arriba de cualquier pertenencia partidaria entonces yo siempre tengo línea directa con varios de ellos pero en el esquema local y pensando en el locativo que viene y cuál va a ser su rol de que tiene que poder la más reproductiva de que necesitamos más puentes de trabajo todo el tiempo con más de preparación en ese esquema de diálogo constante y permanente ahora sumándolos invitándolos a una propuesta nacional claramente no me parecería estar irrespetuoso porque yo lo conozco sé y también respeto que participen y que defiendan sus valores en una propuesta a nivel nacional aunque no estaría tan seguro que institucionalmente la mesa sindical educativa participe solamente en España sí reconocer que hay actores fundamentales que participan activamente para más a presidente pero la verdad es que desconozco y creo que me entra la duda de que institucionalmente la mesa sindical apoya a más a presidente en el caso del CER también lo respetaría digo y también los convocaría a trabajar después del 23 de octubre no, no más allá de si desde CERONOA quería salir de esa duda de esa foto digamos o de si estaban invitados a las convocatorias si cómo lo veías digamos al panorama desde esa si afecta en algo o no si juega alguna carta o no esa era mi pregunta porque es la que nos preguntan por ahí o nos dicen por qué este sector se muestra digamos muy reacio a otras reuniones participaciones pero es lo mismo que pasa con el sindicalismo en nivel nacional digo entonces puede ser tenemos un plazo del 120% tenemos saqueo tenemos una cuestión social muy sensible y seguramente si el gobierno que de turno no sería el peronismo estaría explotada la calle con cortes con marchas con reclamos y eso no pasa históricamente el sector del sindicalismo tuvo mayor afinidad con el peronismo del 45 pero respetuoso eso también porque tiene una pertenencia entiendo que también va a haber un llamamiento después el gobierno quien gobierne a partir del 10 de diciembre en la nación también a las fuerzas productivas a los laburantes a que sean parte de la toma de decisión de la Argentina que viene ¿no? bien Nico con Birey algo que decir no bueno la verdad que plantea reformas estructurales yo no estoy de acuerdo en las formas me parece que va a ser muy difícil llevar adelante esas reformas que pueden ser hasta discutibles y debatibles porque estamos en un sistema democrático donde hay tres poderes es muy difícil que gobierne por decreto o sea habla de la dolarización dejemos la cuestión técnica si estamos de acuerdo o no ponerle que estemos todos de acuerdo bueno eso tiene que plasmar con una ley listo vamos a diputados tiene los votos tiene el diálogo para para llevar adelante esa reforma las reformas laborales que plantean o sea ayer tuvo el consejo el congreso debatiendo la ley de Quileres y tanto ahí de vuelta que solamente el diálogo permitió que se modificaran los puntos más 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 sensibles entonces venimos o vamos hacia un país que necesita mucho del diálogo y más allá de las reformas disruptivas innovadoras que tal vez sea respuesta a tanta desesperanza y desánimo que tenemos como argentinos nos ha ilusionado a mí me cuesta creer cómo va a llevarlo adelante por eso la importancia de la territorialidad de la representatividad con internet con gobernadores juntos por el cambio va a llegar con casi 10 gobernadores muy distinto un esquema del 2015 que el goberno de Mauricio Macri con mucha debilidad en esa cuestión también yo respeto respeto siempre la voluntad del pueblo se expresó claramente una apoyatura que también tampoco lo veo tan decisivo si vos tenés 30% de mi ley 28,5% que se vuelve junto por el cambio y 27, algo digo en tres puntos que puede modificarse perfectamente eso a nivel nacional están los tres entonces el esquema de un balotas se va a dar en cualquier combinación que después 60 días van a ser fundamentales pero creo que la consigna es dejar por el balotas el finalismo y después habrá un debate más en el balotas de cara a noviembre con las dos fórmulas que van a ser parte de ese balotas bien repasaba ahí un poco mi pensamiento bueno ya hemos hablado de lo local hemos pasado por las elecciones del 13 estamos hablando un poco de la perspectiva hacia octubre ¿qué nos quedaría Nico? o sea algo ya te dejo a vos como para desarrollar algo que tengas para contarnos algo que quieras transmitir algún mensaje tener tranquilidad a la gente que estamos llevando este proceso con mucha madurez con mucha responsabilidad y haciendo respeto eso también del sentir de cada vecino esta angustia que a nivel nacional nos toca llevar todo el día la evaluación del día el lunes después una trompada a los laborantes a los salariados a los jubilados a los docentes no podemos nosotros en lo local llevar una carga más de angustia y llevar tranquilidad también cada vez que puedo yo me expreso con esto de que nosotros vamos a apagar los paradigmas que tengan que ver con la responsabilidad con la capacidad y la confianza para llevar adelante el gobierno entonces eso también nos cruza en el armado en la toma de decisiones en qué áreas van a ser más relevantes de nuestro gobierno en cuál va a ser la forma que vamos a llevar el día a día entonces en eso llevar esa tranquilidad y también la cercanía en mi teléfono sigue tratando abierto para todos los vecinos cautivos por las dudas las sugerencias yo estoy dejando correr el que dirán las charlas de café toda la suplicacia creo que a partir del diciembre vamos a empezar a hablar con los hechos y la gente votó para llevar un cambio para llevar orden para llevar las reformas que hablamos entonces creo que un mensaje de tranquilidad y calma como el primero y por otro lado que seguimos trabajando que mi rol de consejar hasta el 10 de diciembre estamos participando en las sesiones los días martes con una agenda menos intensa que la primera mitad del año donde estaban las elecciones donde había mucho de compra de contrataciones de obras claramente eso se desinfló claramente muchas ordenaciones que habíamos acompañado en primera etapa del año no se vayan a llevar adelante ejemplo la obra de cloaca que habíamos aprobado para 1900 metros de cloaca para la calle San Martín quedó de bajar por Uruguay se metía en la tabla hasta Medellín esa obra entiendo que está frenada pero bueno hay proyectos como ingresamos otros días que tienen que ver más con lo administrativo de habilitar procesos de pequeñas obras de bacheo de pavimentación entre un pedido de ratificar convenios que el ejecutivo ya adelante con la fundación incluir para cederle en los edificios de donde hoy se ha encontrado estar protegido y donde funciona en su momento cada feto con la balanza se funciona el COE en algún momento bueno a través de un convenio de un contrato mutuo cederse de luego por un año por la posibilidad también de estar por un año más bueno cuestiones que tienen que ver más con la diaria y no más con acciones a medida de largo plazo que pasa también esa es la redundancia que marcaba que nos describía en palabras el actual intendente por ahí dejar esas gerencias o sea en las tomas de decisiones de obras o de que no se concretan de acá a diciembre sino que van a llevar bueno ya están en marcha obviamente que se van a llevar ¿no? Eso que me parece por donde volver a recargar el 10 de diciembre hay un gobierno que hoy está a cargo de Juan Carlos Vivaldo que obviamente que no hay que desconocer la connotación política de que fue quien un candidato que participó y que perdió después hablaremos en algún momento de qué responsabilidad tuvo Carlos de estos 32 años que le dieron un revés para mí humildemente gran parte no es por él y encontrar en él la madurez para llegar a él por la transición que ojalá alguno tiene un estilo para poder ser más fluida no algunos son más reacios a desprenderse de esa posición yo soy respetuoso acabo de decir algo que la verdad que si lo hubieras dicho al principio me hubiera girado en alguna de las preguntas no quiero demorarte porque estamos los dos con algunas actividades previstas en agenda podemos llegar también a ampliarlo van a seguir estas visitas seguramente los temas siempre son muchísimos pero acabas de decir algo que no te lo había escuchado porque nosotros tampoco habíamos tenido el tiempo tan fluido de hablar en otros encuentros decís no una responsabilidad personal en el candidato y acá abrís la verdad que un abanico en el electoral por eso no le dieron el voto a Juan Carlos Privagua ¿hay otra lectura? no, bueno digo que él formó parte de un esquema un esquema de 32 años pero digo tal vez si hubiese medido por el rol que tuvo él en esta última en esta última etapa hubiese sido distinto el resultado digo o hubiese estado su impronta más marcada en la campaña no sé si eso digo pero estuvo enmarcado en un esquema de los 32 años es una cuestión de análisis propio digo pero bueno casi me llamó la atención porque no lo habíamos y porque también soy lo habíamos charlando lo vamos acá para la charla de cambio hoy tengo siempre me gustó la política interpretarla entenderla hoy estoy teniendo un rol mucho más de gestor de ejecutar de reuniones de cómo vamos a hacer pero sí para la esencia me parece también digno de decirlo fue un digno rival claro yo tengo una relación ha compartido mucho además no me voy a olvidar jamás de esas soles calientes pero digo tienen encendidas pero digo más allá de las diferencias y también esto no quiero decir que si no se te va a mancar con los tapones de punta de decir che yo encontré esto que estaba mal porque se hizo esto y lo vamos a expresar y lo vamos a exigir pero eso no me exime de decir también de que la suerte también y la sincronización de que me toque una transición con él y no con alguien que tendría otro formato digo de gestión entonces me parece también lindo de decir y además porque tenemos que seguir conviviendo para adelante yo lo dije en la campaña y lo vengo repitiendo nosotros tenemos un esquema de trabajo vamos a tener un estilo de gestión en donde vamos a respetar muchas cosas pero claramente va a estar marcada nuestra gestión con nuestras propuestas pero también por qué no tomando ideas de de otros dos competidores que también quieran legítimas entonces nos van a ver también llevando adelante capas proyectos que han sido presentados por el vecinalismo o por hacemos propuestas bueno eso es una charla futuro porque ahí esa ya la tengo reservada pero tiene que ser después del 10 de diciembre porque ustedes han estado mucho en el rol de presentar proyectos que no sean tratados que algunos puedan tomados y que se representaran y no tomándolos ustedes para trabajar sobre los mismos bueno pero eso lo vamos a ver después del 10 de diciembre claramente nosotros venimos con una mochila liviana y llegamos hasta acá sin deberle nada a nadie más que al vecino de un cate entonces no tenemos compromiso con nadie más que con el vecino entonces me imagino un esquema de trabajo de gestión en un vínculo directo con la gente y cómo no escuchar a quienes representan a la gente entonces pero bueno claramente lo vamos a hablar más adelante yo agradecerte siempre la oportunidad de poder conversar de vuelta a quienes están viendo o escuchando a disposición mi teléfono mis redes sociales en esta etapa también en que podemos colaborar en que no y por otro lado ¿qué pasa con las instituciones que te han convocado? estamos visitando a las instituciones educativas generalmente viste que yo participo en todos los actos me parece que en el momento de encuentro y siempre se dan conversaciones por el momento en un marco más informal pero tenemos un esquema de trabajo también de acá a diciembre porque con ello voy a dar pausa por tiempo de vacaciones también pero empieza el tema de trabajo sobre las escuelas en sí para el año próximo ¿no? en vacaciones nosotros no vamos a tener entonces en este esquema de trabajo tenemos de acá cada uno de los secretarios encargo de funciones ya van a estar medio referenciándose con las instituciones que van a tener más vínculo de acá a diciembre y después de ahí más 100% intensificado conocer cuáles son los planes estratégicos de cada institución porque es lo más importante no vamos a acompañar o a prestar legitimidad cuestiones que no tengan un correlato con un plan de ciudad que nos complemente a todos ¿no? entonces digo bueno ¿qué día tienen ustedes? me imagino ¿cómo lo piensan hacer? la organización y el orden van a ser características de nuestra gestión y vamos a tratar de reflejarlo también sin inmiscuirnos en la vida social de cada institución pero sí marcando una exigencia entonces el acompañamiento va a estar claramente siempre y cuando también haya este divuelta de que para qué o qué impacto tiene esto en la comunidad ¿no? bien diciembre de muestra será el primer evento que vamos a hablar de como intendente bueno el 10 de diciembre obviamente que está la expectativa de hacer un acto de transición dentro de lo institucional también se van a estar cumpliendo 40 años de democracia un hecho no menor entonces la idea seguramente es que también sea un motivo histórico y de referencia para toda la comunidad esto de esto de que muchas cuestiones de la campaña se plasman en la realidad yo decía que va a ser un hecho histórico de la campaña claramente esa acta de asunción después de 22 años va a ser un hecho histórico y de ahí más acciones concretas nuestra intención es hacer un evento cultural que tiene que ver con la recreación como es lo que por hoy es el diciembre de muestra trabajar en conjunto con las instituciones pero bueno le vamos a dar nuestra impronta y también mi idea es que haya una transición también que se trabaje en parte con quienes hoy ya están todavía en función y no están más a partir de diciembre pero seguramente nos han encontrado en diciembre celebrando agradeciendo y esperemos que un país con una expectativa a futuro más positiva más esperanzadora Nico gracias gracias Laura y a disposición siempre usado por todos vamos a cerrar nuestra transmisión online primero así ya después continuamos de igual manera los invito a que no se vayan porque vamos a estar abriendo próximamente también nuestro canal online porque va a estar Juanjo aparentemente llegando cerca de las 11.30 de la mañana que nos sigan a través de 103.5 FM porque tenemos las notas sí Fernas Coni la verdad que en esto porque necesito felicitarlo por la actuación del domingo la fiesta del salame la verdad que ese es uno de los motivos no porque haya sido esta únicamente la presentación pero transmitirle mi saludación porque la verdad fue brillante la actuación esa energía de hermandad totalmente se notó y transmitió y sin merecer los votos para mí de un cativo para el país fue una respuesta muy importante que quedó muy bien muy organizado las entradas salían que tenían como lo hemos visto un montón de veces a Juanjo y un montón de escenarios pero creo que lo del domingo lo hizo subir una escala claro que sí gracias también por esta apreciación nos vamos nos vamos de la pantalla chau 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 chau